Bienvenidos a este, su canal, bienvenidos a un nuevo video, miren como podrán ver, yo ahorita estoy aquí en la casa, ayer que fue domingo no grabé nada, no grabé nada, absolutamente nada, estuvimos todo el día aquí, yo no salí para ningún lado, el pollito la noche anterior, pues quería que me quedara aquí, que no me quedara en la tienda, y pues sí, nos vinimos para acá y aquí estuvimos, nada más que me da risa que el pollito, ese guache, de veras me cuida además, agarra, me quita las muletas y me dice tú no vas a ningún lado y ahí te vas a quedar quieta, y sí pues, así me tiene, pues cómo me voy a mover si no tengo las muletas, entonces, ayer estuve prácticamente, yo creo, todo el día acostada, y me trajo de comer, estuvimos en el cuarto, estuvimos viendo películas, yo creo que me aventé casi la variedad de películas de Netflix, pero, me la pasé bien, me la pasé bien con pollito, me cuida bastante, este, ese guache, la verdad, me pregunto y digo, ¿cómo será cuando yo esté embarazada? cuando ya, ya tenga mi bebé y tenga yo que estar acuarentando, ¿cómo será? me pregunto, pero bueno, este tema no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? pero bueno, ahorita pollito se fue a darle de comer a los animales, yo me quedé aquí en la casa, este, me quiero dar un baño, me quiero dar un baño, me hace falta un baño, ayer quería bañarme, pero pues como no tenía sillas, pollito aquí ni nada, pues no me pude bañar, y pues hoy vamos a ir para la tienda, y allá me voy a bañar, llevo mi mochila, aquí llevo mi computadora, llevo mis cosas, allá, acá, allá, tengo mi ropa, voy a sacar un poquito de la ropa para no llevarme la maneta, no me voy a llevarme la pura ropa aquí también en la mochila, iba a tratar de hacer un video, pero pues no puedo, no pude, porque no hay internet aquí, como que se les va mucho el internet, y ya, ¿qué creen? ya puedo mover más mis dedos, así ya puedo moverlos más, los mostraría, pero están bien feos mis dedos, este, ya puedo moverlos así, ya puedo moverlos más, y se siente bien, no puedo apoyarlo todavía porque me duele, pero ya, poco a poquito, poco a poquito, ya, ya salgo, es que, nos vamos allá en la tienda, les digo, traigo ropa inclusive de pollito que me prestó, que es esta, lavé los trastes, limpié la consina, limpié aquí, limpié la mesa, limpié el baño, tiré las basuras, y ya me reí, y le di comida a los toros, y ya, y ya, y yo salí y dije, órale, ¿qué pasó aquí? me volaba, cambió, ajá, la verdad, ¿para qué te digo que no sé si? ya me di un baño, me mojé aquí, pero es por mi propio cabello, pero vean, estaba viendo, estaba notando pues que se me está cayendo mucho pelo, no sé por qué, pero ya la caspa ya se me quitó, ven que les había comentado que tenía caspa, y muchos de ustedes me dijeron, Vivi, usa Medicask, que es muy bueno, que usa Head & Shoulders, y sí, creo que era Head & Shoulders, bueno, el chiste que, que sí me lo eché, y se me quitó, y a ver, pollito, ¿cómo te sientes que estoy aquí, sin hacer nada, sin ayudarte, que nada más ando estorbando? el tamaño es la... ¿cómo te sientes que estoy aquí, el reemplazo más, más feo que tuvo mi mamá? no, 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 fíjate que no, ¿no? ¿cómo te sientes conmigo aquí? bien, ¿bien? descanso nada más ¿cómo? no, así gracias a ti, descanso yo ¿por mí? ¿por mí? sí, porque me pongo a mi padre excusa que te estoy cuidando y me voy a acostar contigo ah, esa excusa sí, le digo que, que la verdad como muy buen enfermero, pollo recomendado 100% bien, sí nada más les digo que, ya me hacía falta un baño, me sentía sucia, sentía que olía feo y sí olía feo sí, olía bien feo nada más que pues allá arriba pues no me podía bañar porque una, no había sillas ¿verdad que no? sí, están de madera ajá, están de madera y esas no se pueden mojar otra, como que siento que se me dificulta un poquito más porque tiene el escalón alto la regadera ajá, ves que tiene el escalón alto y se me dificulta más porque siento que tendría que meter las muletas y si las meto se me van a mojar y me puedo resbalar siento que voy a partir todo mi, todo mi mauser ahí y pues ya nos vinimos para acá, mi papá estuvo cuidando todo el día de ayer, ayer nos bajamos fue ahorita por comida, avejucos, como que no quería me da risa que le diga apoyo que mi papá quiere que haga las cosas como, como si estuviera buena como si estuviera bien ajá, que se le olvida a mi papá que, que no puedo andar haciendo las cosas me dijo, te hubiera sido por un menudo y yo de ah, sí, ahorita voy espéreme poquito ¿me quieres que te ponga la toalla ahí? ajá, por favor pero sí me da risa que dice, haz esto y yo de, papá, no puedo ¿por qué no puedes? yo, viene y no ve o sea, como que siento a veces como que se le olvida pero me lo estoy pasando bien al ratito a lo mejor viene Benja y dice que siente bien, pero que duerme solito le digo, ¿para que me valores? ¿para que me valores? una noche no pude dormir ¿no pude dormir? no ¿por qué? todo bien y él ya estaba bien aquí y yo me quedé con las juicitas ah, ya no, ¿saben algo que me dio risa ayer? le estaba diciendo pollo te lo voy a contar miren pollo todo el día ayer me estuvo cuidando y no me dejó que me levantara no me dejó que me moviera mucho o sea, nada más estaba yo en el cuarto del cuarto al baño ajá, del cuarto al baño del baño al cuarto y estaba acostada entonces, al último como el frío como que hay un punto que si me da mucho frío me duele me duele mi tobillo entonces agarré yo y me lo tapé entonces pollo andaba ahí moviéndose todo y todo el día me estuvo cuidando y en la noche agarra y se sienta ahí a un lado de mis pies entonces al momento que se sienta jala sin querer las cobijas entonces al momento que jala las cobijas mi pie izquierdo el que está digamos dañado hace esto ¡zas! así y yo digo ¡ay! ¡ay! dice ¿qué? le digo ¡menso! le digo me jodiste el pie otra vez dice ¡menso! ¿tú pa' qué lo tapa? le digo porque le dio frío pero le digo todo el día me estuvo cuidando pa' que la noche me jodiera otra vez pero pues sí me dio risa o sea, fue más risa que dolor ¿lo tapas? ¿a vez se lo olvidó? se lo olvidó le digo que a veces se le olvida a él que estoy jodida pero no pero sí me dio risa fue como como el toquecito de la noche eh, pa' ver si te dolió nada más lo tengo morado ahorita mi piel lo tengo nada más morado pero creo que ya vamos avanzando un poquito y me vine caminando desde la casa hasta acá y está bien lejos bien, bien lejos ¿es un neto? sí ahí está mi piecito no es que dice el pollo que lo tengo morado ¿es un neto en el morado? en la cámara se mira más oscuro que lo que en la cámara no se ve pero se ve más más oscuro dice pollito mi pata me interesa lo mismo ajá pero ahí está esa vuelta vista vamos a esperar a mi padre miren como yo soy un padre tan responsable y necesitan la rasurada te estoy atendiendo bien miren mira yo no me hacía mira les traigo no importa esto es agua tortillas hechas a mano y les traigo híjole ¿cuántas galletas? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿usted quiere tomar? ¿cuántas? 45 ¡eh! ¿quién quiere tomar? ah es una bebida esto mira están los bujolitos y si quiero el caldo ¿caldó? va me lo cambias ahí cambia ahí cambia ahí está la cartera ¿no crees? no 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 la dejó a ver ¿cuántas galletas? dame 400 nada más para darle a Paquito Paquito te lo voy a cambiar ¿cuál sería lo malo de ser músico? la desvelada ¿te lo voy a cambiar digas? uno ¿ya sería la desvelada? dos tres cuatro cinco dame 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 ¿chapecera? ¿la desvelada? ¿lista? no ya cerdo va a agarrar palatón ¡ah! ¡buena rico! ¿este es el mío? ¿qué es fuerte? ¿pero este no es verde? ¿es amarillo? ¿este es verde? ¿no? ¿es amarillo? ¡ah! ¿qué color es? es que lleva ese lleva jitomate lleva jitomate ahora ahí haga lugar ¿traigo otro plato yo? por favor ¿qué dicen los muchachos? ahorita se venían a comprar dice ¿quién como ella? ahí tiene su silla tiene el ventilador está atendiendo le digo no está el chido como se mire ¿qué está tomando? ¿le vamos a comer? aquí están los frijolitos gracias vamos a almorzar un probachito para todos ¿Brenner? ¿Brenner? ¿por qué? ¿no lo sé? ¿todos son niños? ¿cómo se llaman? no, no sé ¿y el Hollywood? ¿Hollywood? no, no sé miren teníamos un rato cuidado en la tienda ya vinieron varios clientes estuvimos atendiendo y pollos se salían afuera diciendo pache, pache, pache pache, pache, pache pache compre, compre, compre compre, compre compre, compre barato barato así anduvo carne de gato está pegajosa esa canción y me dice un señor dice bueno pues muchacha ¿qué te pasó? y le digo nada, nada nomás le digo pues un pequeño accidente dile pues al marido que ya no te trate tan mal dile que te trate bien y yo yo como sé de que estoy casada pero bueno este vino Alo y nos dio la invitación de esos 15 años ahí está que es para el 30 de marzo ¿ya? ¿estás haciendo luz? ¿qué viene siendo de de este fin al otro? no estamos a 18 ¿en 15 días? no, en 12 días los 12 en 12 días que en 12 años o en 12 años en 12 días en los 30 del día sábado de la otra semana en 12 días es su cumpleaños son sus 15 años va a consistiar venir esperemos que que de que ahí ya me quiten esta cosa que ya no la aguanto después de mi pie me da comezón me desespera Ripollito está cocinando allá me está complaciendo un antojo que son unas salchichas enchipotladas siento como que está poquito picoso no pasa nada casi me dejó las salchichas enchipotladas sí no se mira muy bien porque le falta luz vamos a poner la luz ahí está es que cuando dice picoso es la cumbia picosa no hay que ver las salchichas no quieres que le eche que esto la cumbia la cumbia ya no sé cómo acomodarme si de lado casi así ayer las tuve así ayer la tuve descansando todo el día porque es los cuchitos cuinos la tuve comiendo la tuve teniendo explícale esto me estuve todo el día como un cuchito cuino nada más era darme de comer y me tenía en el cuarto y ya es que si me voy más gorda para mi casa porque fue de pollo ¿te tenía teniendo mal? no la neta no hasta vale está mal bueno te aprecio te aprecio te adoro te amo te aprecio que veas que si te quiero justo así me las imaginaba yo huele bien rico no aquí tengo todavía gracias ahí está qué bonito es tener un hermano que se va a cocinar la verdad sea de cada quien buen provecho entendí por qué a mi ma le gusta estar en la tienda siempre le traen algo van a decir vi todo el video nada más es en la tienda sentada digo ¿qué hay? lo siento miren ahorita acaba de pasar una amiga de mi ma una muchacha que miró los videos ella y su hermana saludito para señorita Mayra que nos trajo postados ahí están quedaron tostados y como sabía que tenía ganas yo de comer algo así entre ellas una arepa pero la arepa no viene ¿verdad? pero los tostados sí y dice pollo ay me da un gusto cuando viene porque siempre me trae gelatina tan rico tan rico y nos invitaron a Tlanchapa para el Viernes Santo dice que se pone muy bonito y a la mejor a la mejor sí llegamos a ir me dejó su número para para ponernos de acuerdo con ellas y es que llegamos a ir y estar por allá grabando un poco estaría chido ¿verdad? yo creo que de que ellas también me imagino sí está bien bueno graciotas a ver pollo dice que si de aquí a la fiesta de alondra no me quitan el yeso oye tú que cansa ¿verdad que sí? ¿cómo voy a bailar y voy a ir con el roedo? ¿cómo inicia? no habla de así ya te imagines no puedo ya me cansa se cansa ¿se cansa? sí ¿cómo se? sí ya eché de ver que sí te cansas ¿ves? ay se me durmió la pata ay estaba pollo bailando se cansa se cansa se te cansa este músculo sí este ajá está bien piernuda cuando me quiten ¿qué vas a ver? ya está bebé ¿ya? sí a ver pollito que no cocina comidas este uy qué rico no se consumió el chile pero está bien tengo que picar verdura y ya está el pollito que no cocina así como comidas no yo no cocino normales para mí es raro cocinar la tocó la tocó cocinar ay ya vendrá ya vendrá ay de sí lo solé lo solé hace lo solé hace gober no cocinar gober se me cansó oye se me cansó se me cansó se me cansó se me cansó aquí aquí te estoy diciendo ñeño ¿cómo está mi ñeño? ¿cómo está mi viejo? él no me deja él no me abandona él está conmigo todo el tiempo miren ya me despegué las tortillas y le vamos a dar uno a la cotorrita ten a ella y el otro se la vamos a dar a este ahí está bonito el día ahí está esto lo vamos a poner para acá y las vamos a poner aquí ahí está y las vamos a poner llego el amor de mi vida ya te extraño ¿ya? no está nada de bonito dormir solo ¿no te gusta? no ¿no? llego el amor de mi vida que me pegue una pesadilla ¿anocha? y que me despierto y como de ¿y por qué no me despertó? ah estoy solo y me volví a dormir en serio así me desabrió mi cerebro aplácate está solo vaya show van no que no te daban este de pesadilla solo pero no me dio feo ¿no? no nada más como que soñé cosas nada más bueno y pasó a comprar unas chanclas unas luces para la moto si es que ya le hace falta y es que no encuentro a su medida su moto tan fea si es por eso de que compré estas y al rato se las voy a poner no creo que alcance ¿verdad? porque ya se está haciendo noche ¿le pasas por favor? ¿en el cerveza? ¿en el segundo reto? si no si si y compró grasa para la moto también pero esa ya la enganchaste ¿verdad? ya ahí antes de salir no tienes que hacer en la casa yo viví yo viví estamos igual y ven ahí está no salió mucho no salió mucho le he hecho leche para que se me paquero mi vieja este amor ¿qué haces a tu viajar? en mi casa y todo el plato para que no le echaras verduras ¿qué? bueno vamos a cenar con provecho ¿pasa? ¿qué tiene usted? en el baño apenas iba tenía más dinero yo en mi alcancía que en la de mi pa pero si pa ¿cuánto sacó la alcancía de mi pa? cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco ocho ocho quinietos ocho 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 esta no y yo tengo vinartas me falta una sola moneda que es la de la isla nosotros la tenemos la de la isla de 20 tengo la del sombrero tres caras el barco la iglesia y el mexicano me falta la pura isla yo una vez en una taquería mire cuando le llegaron con un como un bolchecito así de pura moneda de 20 oh y yo de las quiero jajajajajaja no lo más eso fue lo que se puede alcancar a mi pa jajajajajaja es una diferencia cuando uno ahorra ¿verdad? ya 540 cintos cintos aporta la ropa de besa para ir por ahí ¿verdad? jajajajaja jajajaja Esto era para el tamal, miren, vamos a ver justas por tamales, van a decir como comen, la neta, si Miren, vamos a tamales, de puerco, pollo, de atolito, ¿quieres atol? ¿segura? Este atol es de avena, y mi amor me compro unos zapatos De el para mi, me encargue el zapato, si pero nada más uno, si nada más uno, ese no, ese no, es el derecho, ¿verdad? Si, el derecho Son iguales, ¿segura confundido? No sé, a lo mejor son los mismos los que se encargan Ah, es que este es 6, y este es 5 Ah, probablemente para que te midas, ¿no? Ajá Pero este está de rejales, ahí está No, y la platera es bien buena onda, ella como que, yo siento que dijo, si no le queda A uno le va a quedar el otro Sí Y, pues el kit de limpieza, lo que ya me hacía falta, que es este, para el día, la limpiadora, el de noche, esta, bloqueador, y este para las ojeras Pues nada más duerme bien y las ojeras no existen Y aquí anda el suegro, suegra, la extraña el suegro Diga, soy solito, mañana aquí, a mi lado Adiós familia, hasta mañana Anda extrañando, anda extrañando a la suegra Sí, pues Ahora es súper linda ¡Para que la valore! ¡Valorela! Era la tolita de... Adelante Provecho, mi amor Gracias Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo videíto Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien Hoy es miércoles Hoy el otro Hoy es miércoles y ya tiene ocho días desde que me yesaron Desde que... Desde que andamos así Es que... Ya nada más faltan ocho días para que me quiten ya el yeso, me quiten todo Y esperamos que ya andara al cien ¿Por ahí anda mi papá? ¿Qué andas haciendo, pa? Voy a partir primero de la banca y ahorita le voy a limpiar la jaula del cotorro Ay, al cotorrito La cotorrita Y el día de hoy, pues, vamos a cocinar Bueno, no, yo voy a cocinar, voy a cocinar pollito Nada más le voy diciendo qué es lo que va a hacer Quiere caldo de camarón El camarón se escucha bien El caldo con este calor, pues, no tanto Está agarrando mañitas ya de mamá calentana Es que... ¡Tacanijo ahí! ¡Tacanijo! Porque todo... Típico de toda mamá mexicana Más que nada de aquí de Tierra Caliente Que en pleno día de calor, porque está haciendo bastante calor Se les antoja un caldo Ay, pollito Se les antoja un caldito Y, pues, si pollito quiere, pues bueno No está mal, pues, enseñarle Es que ahorita Él fue a la casa por mi teléfono Ya que perdió mi teléfono No sé dónde está mi teléfono Estuve buscando mi teléfono en la mañana Y no lo encontraba Y nada, y nada Y yo dije, bueno, pues... Pues bueno Y cómo mandarle mensaje a Benja Van a creer que no podía dormir Me extrañaba a Benja No podía dormir Sentí un mil pedo Pero... Ya falta menos De cuando empezamos Ya vamos a la mitad del camino Para que me quiten esto Y ya Le estuve ayudando pollito también A lavar los trastes Acá de este lado Ven, ya están lavaditos Y me dice él ahí No, no, quiero que el jabe Le digo, mira Tengo lastimado el pie No las manos Puedo mover perfectamente mis manos Nada más ponme una silla Para... Para poder... Este... Acomodar mi pie Apoyar mi pie Y ya no moverme Y dice, ah, bueno Es que está haciendo todo él Y siento feo Porque... Lo está haciendo completamente todo Y... Siento feo por él Porque digo, siento que estoy abusando Y puedo yo ayudarlo A hacer varias cosas Pero él no quiere Pero... Ya lo vamos a... A meter ahí Es que... Ahorita aproveché acá Y puse... Me ando moviendo con la silla de mi pa' Puse aquí Lo que son cinco chiles secos Guajillo Y chiles de árbol Un ajo Y poquito comino Hacer caldo Les estaba diciendo pollito Hacer caldo Es de lo más fácil del mundo Eso cualquiera lo puede hacer Es que... Ahí está... Ahí está el gober muñeño Yenyo Él es mi enfermero 2.0 Yenyo Quiere Es mi bebé Cosita hermosa Y acá a este lado... A ver, guber, quítate Quítate bebé Ajá Acá a este lado Están los camarones Los cuales ahorita voy a lavar De una vez Que laven los trastes Y vamos a lavar estos Música 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 Miren, ya está el chile ¿Puedo ir a lavar? ¿Se le echamos papita? ¿La abres? Se le puede echar papita y zanahoria Espérame Espérame, papá Miren, ahí está Y le vamos a echar el pasote ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el chile? Mmm... No, nada más hay que echarle papa Es como para el caldo de res Ajá Hay que echarle nada más papa Y zanahoria Es lo único Vamos a echarle un poquito de agua Hermana Hermana Estuve esperando el mensaje A ver, actualmente Me perdió mi teléfono Me perdió mi teléfono ¿Y por qué? ¡Yorata! ¿Cómo estás pasando ahorita? ¡Ahhh! 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 Le vamos a echar un cubito de dulcesa también ¡Oh, tu corazón! Ahí está Espera a que hierva Le vamos a echar la papa Y le vamos a echar la zanahoria Y... Y al último... El camarón ¡Ven que es bien fácil de hacerlo! ¡Dani! ¿Sí? ¡Dani! 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 ¡Ven! ¡No! ¡Les! ¡Les! ¡Bad a ti! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dani! ¡Eres! ¡Eres! ¡Ahí la cuchara! ¡Está chulo! ¡Ahí está! ¿Ya lo probaste de sal? Pero ya se van cociendo las papas, ¿no? Ya, esperad, nada más un poquito más para echarle los camarones. Prueba lo de sal. Tu papas estoy comiendo, don Nino. Ya. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, oye. ¿No tienes una tapa para taparlo? ¿No? Un poquito le echar zanahoria y le echar papa. Nada más que hacer eso. Como ya son más duros, vamos a esperar a que se cozen para luego echarle el camarón. ¿No? ¿Ya están sintiendo? Está bien. ¿Los quedas? Ya, sí, cincuenta. Ay, no, sí, cincuenta. Sí, ya está. ¿Y? ¿Tan los chiquitos? ¿Los están chiquitos? Pregúntale. Ve, chica todo. Es que yo no sé mi qué. ¿Quieres para todo lo parece? Sí. Miren, mi mamá desde Estados Unidos nos cuida. Mata de abrirla. ¿Ahí, pollito? Ah, espérame. Nos mandó... ¿Crees que es espinazo? ¿Crees que es espinazo? Nos mandó pierna y nos mandó... No sé si es costilla. No, eso es pierna. Pierna y esto es... No sé qué es. Pero, pues, nos mandó carne animada de puerco ahí para los guaches. Ah, eso es costilla. Mira. Ayer hicimos tacos de... Ah. De tinga. La plata. Ahí. Hay que jugar el Tortilla Challenge. ¿El Tortilla Challenge? Sí, es un chin champú. El que pierde te da un tortillazo en la cara. Ah. ¿Y saben qué quiero jugar? ¿O qué quiero ver jugar? No. Yo quiero verte jugar a ti, a ti, a Paquito, a Benja. El juego de... de que uno se venda los ojos con un cinturón y los otros se ponen los pollos en los pies. Yo quiero ver eso. Pero ninguno quiere, el ingrato. Ay. ¿Qué pasa si tenemos la mancha muy acelerada, verdad? ¿Se van a divertir? ¿O ustedes se ponen los patos y nosotras nos topamos los ojos? Sí, es margoso. ¿Qué malo, eh? ¿Qué malo, eh? ¿Qué malo, eh? Era un ser malo de medicina de una vez. Eso se hace muy bien. ¡Pollo! ¿Tú ya tienes rato diciendo eso? Bueno, espera que se mentalice porque no me voy a caer. Puede que se mentalice, sí. Ah. Mire, esperemos que le guste si es un caldo de camarón. ¿Por qué no te vas a mi moto? ¿Por qué te fuiste caminando, ve? ¿Querés caminando? Pero por el perón... Ahí está. Voy a darme una cuchara, papá. Yo voy a comer taquitos porque puede ser picante me hace daño. Pero ellos sí van a comer lo que es caldo de camarón. Ahí está. También limón, papá. Ya está bien. Aprovecha. Una foto. Así irá. Así. Dile, hola. Saludos con mi. Dile, hola. Hola. Soy Dani. Es esto. Soy Dani. Me hago un saludo. Una foto, pues. Es esto. Dile, soy Dani. Es mi. Es mi. Es mi. Dile, soy Dani. Es mi. Es mi.